Vamos a hablar de uno de estos videos controversiales, polémicos. Aquí vamos a poner sobre la mesa muchas cosas que son difíciles de hablar, que son bastante debatibles. Vamos a analizar también lo que empodera a unas, oprime a otras y explota a otras. Por supuesto también vamos a hablar de este hombre y de cómo es realmente un misógino. Con esa creencia de hombre blanco heterosexual que está ayudando, bueno no sé si es heterosexual, pero es como el salvador, estoy ayudando a las mujeres. Vamos a analizar ese discurso y su respuesta que fue peor. Esto es un análisis largo, extenso, quédate hasta el final. Compártelo por supuesto y también empecemos a debatir, abramos el debate, hablemos de esto, déjame en los comentarios todas tus opiniones y me interesa leer tu posición al respecto. Ser webcamer o tener un OnlyFans no te hace una puta ni una mala mujer, partamos de ahí. Pero antes de hablar de estos trabajos sexuales, hay que hablar del principal trabajo por el que la gente tiene este estigma de que si haces estos trabajos en internet entonces tú no eres digna y es la prostitución. Pero antes de eso empecemos a analizar este discursito. O sea yo tengo OnlyFans como un recurso porque yo soy una mujer ambiciosa y visionaria. Usted puede mostrar su fotico sexy y ya por eso puede hacer dinero, ahí se la dejo. No, tú ni eres una mujer empresaria, ni eres una mujer ambiciosa, ni eres una mujer empoderada. Una mujer ambiciosa es una mujer que siempre quiere más. Una mujer ambiciosa es una mujer que quiere más, de acuerdo con eso. Pero el decir no, tú no eres, ah ok, tú me vas a explicar a mí qué es lo que soy, ¿no? En este caso le está explicando a Mariam, le está explicando, mensplaining, lo que es o no es. Una mujer empresaria es que tiene muchos negocios. Una empresaria es una persona que tiene muchos negocios, sí, Mariam lo es. Y aunque sé que él no está hablando específicamente de Mariam, sino que está hablando de todas las mujeres que en general son webcamers, o que tienen OnlyFans, o que son prostitutas, porque lo que este señor quiere decir es que las está poniendo a todas en el mismo nivel. Simplemente eres una mujer que fue al centro comercial, vio una cartera, vio un maquillaje que le gustó y por carencia de recursos. Sexismo. Ah, alerta número uno. Como tú eres mujer, obviamente vas a ir al centro comercial y vas a ver maquillaje y bolsos que quieres, porque las mujeres obviamente eso es lo que quieren. Y por carencia de recursos, de inteligencia. Carencia de recursos económicos y de inteligencia, o sea, eres bruta. Eso es lo que quiere decir. De talento no supo cómo hacer para... No tienes talento. O sea, trabajar en redes sociales o trabajar en esto de OnlyFans, webcamers, o ser una prostituta es una persona que no tiene talento. Como él, por supuesto, ha estado de cerca con todo esto y tiene toda la idea de cómo funciona el medio y cómo funciona internet, sabe que no tienes talento. Ganar la cantidad de dinero para comprarlo y has tenido que vender tus fotos desnuda para ganar dinero. Así que no confundamos las cosas y no incentivemos a las otras mujeres a que hagan lo mismo, porque hay mujeres que sí confían en... Hablar del tema tampoco es incentivarlas, ¿de acuerdo? Ella está diciendo, y hay que tener claro el video de ella, tus fotografías de esta manera en redes sociales de manera pública y gratuita, sino ponlas allí de manera PPB. Pague por ver. Es que sí confían en sí mismos, sí confían en su carrera, en lo que estudiaron, sí confían... A ver, sí confían en su carrera, sí confían en lo que estudiaron. Mijo, yo sé que lo vas a hablar más adelante, pero no todas las mujeres tienen los recursos para poder estudiar. Es más, no todas las mujeres tienen los recursos para, de hecho, tener un computador con una cámara web y tienen el talento de poder entrar a cuál página hacerlo y cómo hacerlo. Esto es de una inteligencia absoluta. No es como que tú simplemente llegas y la primera fotografía va a tener dinero. Esto es de una inteligencia absoluta, de una disciplina, de un régimen. Y estoy hablando explícitamente de estas mujeres que lo han tomado como una decisión, porque aunque muchas también lo han tomado como una necesidad, que ya vamos a hablar de ello, siguen teniendo un nivel de esfuerzo muy grande como para que la estigmatice como una mujer bruta y sin talento. O más bien, que no confíe en sus propios talentos. ... negocios y creen que sí pueden salir adelante sin necesidad de estar cambiando y vendiendo su intimidad en redes sociales. Simplemente por dinero. Cambiando y vendiendo su intimidad. Simplemente por dinero. Porque no hay nada más triste que hacer una actividad que no te gusta, no te enamora, solo por dinero. Una actividad que no te gusta o que no te enamora, solo por dinero. Mi reino. ¿Cuántas personas tienen un montón de trabajos así? Odian sus trabajos y eso estudiaron. Y no les gusta ir a trabajar. Y de hecho, sufren. ¿No has visto esa cantidad de personas que por salud mental deberían renunciar y no lo hacen porque tienen deudas que pagar? Así que no todas las personas que están ahí lo hacen por una necesidad, porque odian ese trabajo. Y no todas las personas que trabajan en otros trabajos, valga la redundancia, aman lo que hacen. Porque me vas a decir que es que te apasiona, que estás enamorada de lo que haces, que es vender tus fotos desnudas a un grupo de depravados que son los que pagan esa mensualidad de OnlyFans. Es que ese es mi cuerpo y yo hago con él lo que me da la gana. Hazlo, ese es tu problema. Pero no incentivas a las demás mujeres a que hagan lo mismo. Porque si te sientes tan orgullosa de lo que haces, ¿por qué no dices a luz pública cuando te presentas que te gastan la vida vendiendo tus fotos desnudas? Siempre tienen que maquillarla. Por el mismo estigma social, amigo. Por eso no lo hablan. No es porque les de vergüenza en lo que trabajan o porque no ganen bien en ello. Lo hacen porque precisamente la misma sociedad es la que tiene el estigma de que eres una mujer indigna, de que no eres bien vista, de que eres una puta, como una manera mala. Y no de la manera que han tratado de resignificar la palabra puta. Eso, querido amigo, que tú acabas de decir de por qué no sales por ahí diciendo que eres prostituta o que eres webcamer, es precisamente por la noción patriarcal de que una mujer merece más o menos respeto en función de cómo sea su vida sexual. Siempre tienen que maquillar la actividad que hacen diciendo que son modelos. Incluso se inventan unas profesiones porque nunca dicen realmente a lo que se dedican. Y no te llamas ni empoderada, ni mujer admirable, ni un ejemplo a seguir, ni empresaria, porque te cierran esa paginita y listo, o sea, te acabó el negocio y se acabó la mujer empoderada, la caballota, la diva, la potra. No, no se acaba la mujer empoderada solamente porque te cierran esa paginita. Porque igual la mujer empoderada sigue haciéndolo y sigue disfrutando de su cuerpo y sigue teniendo una libertad sexual total. Leamos lo que dice acá. La mujer es la creación más hermosa de este mundo. Frases clichés sudas que normalmente escuchamos de los misóginos, ¿de acuerdo? Y su intimidad no debe ser vendida porque su cuerpo no es un producto. En eso sí estamos de acuerdo, lo tengo que admitir, el cuerpo no es un producto de consumo. Soy una fiel convencida de que las mujeres podemos hacer con nuestro cuerpo lo que nos plazca, lo que queramos y también sé que es muy liberador cuando podemos utilizar nuestro cuerpo como un arma potencial y no como una condena. O como lo dice Mariam, una retribución económica. Porque hay que ver el video principal. O sea, yo tengo OnlyFans como un recurso porque yo soy una mujer ambiciosa y visionaria. Ella lo ve como un recurso porque ella tiene otros negocios. Sí, hay que tener en cuenta que Mariam también vive en este momento en un montón de privilegios. Ella no solamente gana en OnlyFans, ella gana en muchas otras partes. Entonces, el OnlyFans va y viene. Para muchas otras mujeres, en cambio, esta es su única opción. Eso, estamos totalmente de acuerdo. Pero es una decisión. La foto que yo puedo estar tomándome en Instagram donde se me vea más o menos una vaina... Ella habla... Escucha, escucha bien lo que dice. Ella dice que en Instagram cuando se toma una fotografía así donde se medio puede ver algo, pues, hombre, ella lo estaba haciendo como por diversión en Instagram y se dio cuenta que eso lo podía monetizar. Porque es que nosotros podemos monetizar muchas cosas que nos gusten, como nuestro cuerpo. Quiero subirlas en OnlyFans para que me hagan más plata. Yo no muestro nada así expuesto. Y eso me... Ella dice que no muestra nada explícito expuesto. Esa es su decisión. Ella también tiene toda la autonomía de que publique y que no publique en OnlyFans. Y eso me genera plata en OnlyFans. No joda, vale, mira a la muchacha que piensa, no joda. No se lo están viendo, no sean pendejas. Usted no tiene que estar mostrando las vainas así sin censura. ¿Escuchas? Ella no está incentivando a que todo el mundo se meta en OnlyFans. Ella está hablando específicamente a algunas mujeres que ya se toman fotografías así sin censura y gratuitamente. Ahí se lo deja. Es decir, si usted ya está haciendo eso, pues, hágalo en otro lado. Es que es su decisión. Pero, en este video quiero también exponer otros puntos de vista porque esto es un debate político, jurídico, social, por supuesto. La prostitución como trabajo sexual o la abolición de la prostitución. Hay que tocar estos temas. Yo se los dejo a ustedes sobre la mesa. Usted va a escoger con cuál se siente más identificada. El trabajo sexual se ha visto como la profesión más antigua del mundo. Aunque siendo honestos, tal vez el trabajo más antiguo del mundo sean las parteras, las que traen los bebés al mundo. Pero lo que sí es injusto es cómo los hombres son los que tienen la decisión o más bien los que han determinado qué está bien y qué no está bien en el cuerpo de la mujer. Aquí nos encontramos con el primer punto del prohibicionismo. ¿Qué es? Por lo que yo digo que este hombre es un misógino. No solamente está penalizando el trabajo sexual como algo legal, sino que también lo penaliza de manera social. Le está incentivando este mismo pensamiento a todas las personas con las que se ha comunicado. Aquí es donde vemos como si este trabajo sexual sea una noción para poner a la mujer como indigna, sucia, degenerada. Es más, también tenemos el TikTok de Mar, me dicen Mar. Este pedazo me parece sumamente importante. Pero cuando una mujer tiene la osadía de decidir qué hacer o cómo mostrar su propio cuerpo, ahí sí está mal ser un objeto de consumo. Ahí sí. Porque yo jamás he visto a ninguno de estos hombres doble moral que critican pelear por los derechos de las mujeres porque nos respeten. Pero cuando ven a una mujer exitosa, segura de sí misma y que disfruta de su sexualidad, eso sí les molesta muchísimo. Entonces, son los hombres los que deciden qué es opresión o qué no es opresión. Como este tipo, ¿verdad? Así que, por favor, veamos la respuesta de este hombre. Los anteriores videos que han creado demasiada polémica, tengo que decirte que tienes que tener cuidado cuando hablas en redes sociales. Otra vez diciéndole a ella qué tiene que hacer. Es lo que uno dice, pero otra cosa es lo que los demás llegan a entender. Y aunque no te conozco, yo sé que no lo dijiste con negativa. Lo que tú entendiste estuvo muy mal, amigo. Mujeres, no sean pendejas. En lugar de mostrar una vaina, acá, ustedes la muestran en OnlyFans y ganan dinero de manera fácil. Y eso es peligroso. Porque hay muchas mujeres que están tratando de salir adelante en sus carreras, en sus estudios, en sus sueños, en sus trabajos. Tú misma dijiste que haces OnlyFans para diversificar, pero tú tienes mucha influencia. Aunque no... Es que lo que me parece increíble es como... Cambia totalmente el discurso de lo que dice María. Ella está hablando específicamente de tú ya lo haces, tú ya estás mostrando esas fotos, hazlo en otra plataforma que te genere dinero. Ella no está diciendo deja tus estudios, ella no está diciendo deja tu carrera, ella no está diciendo dedícate solamente a esto. Ella está diciendo esta es otra forma en la que puedes ganar dinero. Estudios, en sus sueños, en sus trabajos. Tú misma dijiste... ¿Pero por qué un trabajo sexual como ser webcamer, como tener OnlyFans, como ser prostituta no puede ser un sueño para alguien? Porque tiene implícito la palabra se... Tú misma dijiste que haces OnlyFans para diversificar, pero tú tienes mucha influencia. Aunque no te das cuenta, estás desestimulando a las mujeres a que estudien, a que se preparan, a que luchan por sus sueños y que cambien esos sueños simplemente para ganarse la vida colocando foticos, mostrando partes de su cuerpo por dinero. Dinero fácil. Otra vez volvemos. Esto no es fácil. O sea, tampoco trabajar en esto es fácil. Ya vamos a hablar también un poco del trabajo como tal, de las webcamer, porque no es tan poco sencillo ya que tienes que estar ahí muchas horas expuesta. También en OnlyFans pues no es como que tú subiste la primera fotografía y ya generaste dinero. Esto es algo de constancia como lo he venido diciendo. Entonces tampoco es como que esté desestimulando a las mujeres porque el hablar de estos temas no está diciendo que todas lo vayan a hacer y que vayan a salir corriendo a hacerlo. Recuerda que acá no estamos discutiendo a ver quién tiene más que yo tengo una academia que tengo una empresa que yo enseño esto que me dedico a las inversiones que tú eres una modelo que tienes contratos que tienes millones de dólares. Acá no está. Es que lo está diciendo porque él está pensando que de todas formas si tú te dedicas a esto eso es un trabajo sucio eso es un trabajo indigno eso es plata sucia. Esto es lo que nos está diciendo de fondo que si tú te dedicas a esto es una plata que no vale la pena que no paga pero si tú sales y estás en otro trabajo que es socialmente aceptado esa plata sí es digna no importa cómo te exploten laboralmente en ese otro trabajo porque ese sí es el socialmente aceptado pero este no. Así esta plata no sea tan fácil de ganar o sea fácil de ganar es una plata indigna. Estamos discutiendo esto así que eso no tiene cabida. Acá estamos discutiendo es por un consejo que tú diste públicamente y que tiene una repercusión negativa en la sociedad. Repercusión negativa porque es que ser webcamer tener OnlyFans es negativo ¿verdad? Para ti porque socialmente tú no aceptas que una mujer muestre su cuerpo y gane dinero por ello. Yo creo el video y me di por realizado con él. Yo cumplí mi objetivo que era sumar un montón de mujeres diciendo Tony a ti gracias a tu video yo sé y ahora estoy segura que debo seguir luchando por mis sueños en mi trabajo en mis estudios en mi carrera en mis negocios y gracias a tu video sé que puedo salir adelante sin necesidad de desnudarme. Pregunta De eso se trata la autonomía de que muchas mujeres hagan esto u otras mujeres definitivamente confirmen que quieren lo otro. Y gracias a tu video sé que puedo salir adelante sin necesidad de desnudarme. Pregunta eso me convierte en un pato en un machista en un poco hombre sí pero aquí ambos nos equivocamos yo hablé mal de ti sin saber de ti y tú hablaste mal de mí sin saber de mí porque dijiste que yo no no ella no habló mal de ti sin saber de ti ya con ese video sabíamos muchísimo de ti dijiste que yo no nombre machista cuando soy un fiel admirador a la mujer y he dado incluso conferencias hablando del potencial y las capacidades que tienen las mujeres hoy en día y que estamos ¡BOOM! es un fiel admirador del potencial de las mujeres y él como hombre da conferencias del potencial de la mujer porque él como hombre sabe cuál es el potencial de una mujer porque como hombre sabe que es mujer y que estamos luchando para que las mujeres no la vean como un objeto sexual que las mujeres puedan salir a la calle vestidas como quieran y que jamás aparezca un hombre y le falte el respeto eso sí eso sí se lo admito porque las mujeres no somos objeto sexual por eso tenemos autonomía sobre nuestro cuerpo o al que vean a la mujer y que no se piensen en sexo y te guste o no te guste pero OnlyFans no ayuda a eso subliminalmente OnlyFans lo que hace es que hace ver a la mujer y al cuerpo a una mujer como un producto porque si tú dejas a los demás que vean parte creo que él es una persona bastante conservador y él no puede tolerar este tipo de trabajos porque en general la parte erótica y sexual de un cuerpo femenino está en todas partes de hecho eso es lo que se ha tratado de cambiar no solamente en OnlyFans o en un trabajo como Webcammer se va a ver el cuerpo de una mujer como objeto no solamente por eso está en todas partes de una manera implícita en series anime en películas las super heroínas como eran antes ya estaban hipersexualizadas pero eso sí es algo correcto ser incluso una actriz en una serie de adolescentes actualmente donde va a mostrar su cuerpo eso sí es aceptado es que no se va a quitar el concepto de objeto solamente porque se deje de trabajar en OnlyFans o ser Webcammer o en la prostitución como tal no solamente se cambia desde ahí se cambia desde este tipo de discursos misóginos machistas en los que cree que esto está mal y ahí es donde se ve a la mujer como la indigna como la sucia que vean partes de tu cuerpo por una mensualidad le estás colocando precio a tu cuerpo y a tu intimidad como si fuese un producto o un servicio así no nosotros ya trabajamos con nuestro cuerpo como si fuera un producto o un servicio los actores los bailarines los futbolistas nos están exponiendo también con su cuerpo un futbolista una persona que boxea no está ganando dinero con su cuerpo con sus habilidades con su cuerpo así que te guste o no te guste pero OnlyFans no ayuda a que logremos ese objetivo la mujer no es un producto pero siendo maduro acá yo creo que ambos somos buenas personas tanto tú como yo utilizamos nuestra buena situación económica para ayudar a los demás porque por ahí escuché que tú hacías donaciones y ayudabas a los más vulnerables y yo junto con mi hermano hago organizaciones para ayudar también a esas personas así que esas personas los vulnerables los marginados nosotros los blancos podemos ayudar a los marginados los buenos no debemos pelear contra los buenos sino contra los malos así que yo creo que nosotros los buenos debemos juntarnos los buenos somos nosotros que ayudamos a la gente nosotros somos los buenos pero ¿quiénes son los malos? ¿quiénes son los malos? las prostitutas las trabajadoras sexuales las webcamers esas si son malas eso es indigno y aquí es donde vamos a empezar a hablar también de la otra cara de la moneda sí efectivamente también hay otros tipos de maldad que son los que están detrás de este negocio esos mismos hombres que son los que ven el cuerpo femenino como consumo porque efectivamente cuando hablamos de la prostitución como tal o incluso cuando hablamos de las webcamers o de las personas que pagan OnlyFans pues lo pagan por una razón ¿verdad? que es una parte sexual cuando hablamos netamente de las trabajadoras sexuales ellos van a descargarse con estas malas mujeres aquí entre comillas grandes comillas malas mujeres porque no lo son pero cuando este señor dice que las mujeres son como un objeto sexual está hablando como si las mujeres fueran la parte pasiva del acto sexual como si solamente estuvieran ahí ya estoy hecha y no es así porque ellas también son una parte activa gracias a ellas es que existe también el acto sexual porque esto es algo también mutuo no somos objeto somos sujeto así trabajáramos en esto el pensamiento de que una mujer sea un objeto o producto de consumo hay que erradicarlo desde otros imaginarios colectivos porque la mujer así haga este tipo de trabajos sigue siendo un sujeto no un objeto y hombres como él son los que creen que el sexo devalúa a la mujer como un objeto que pierde valor al ser utilizado entonces estos hombres van y hacen lo que hacen con estas malas mujeres para después estar bien con esas buenas mujeres y aquí empieza el complejo de madonna las mujeres que vemos como madres las mujeres que vemos como putas y ahí es donde vemos cómo empezamos a cambiar el estigma de una mujer de solamente verlas como dos formas dos partes la buena mujer trabajadora que es mamá que es ama de casa que tiene estos negocios como decía el señor o la mala mujer que tiene una libertad o más bien un libertinaje sexual que de hecho la palabra puta es algo muy significativo para las putas para nosotras la palabra puta es muy importante porque es una reapropiación y una resignificación a todo aquello que nos han dicho que está mal por eso digo que es sumamente injusto para las mujeres que son trabajadoras sexuales que por comentarios como los de este señor tengan que vivir escondidas por el estigma no poder tener una vida normal como otra mujer porque eso sí es una realidad porque toda la sociedad las empuja a esto no pueden vivir sin escarnio no pueden vivir sin exilio por sus familias por ejemplo esto no es tener una vida digna ni siquiera pueden tener una pareja sentimental que no las rechace o las juzgue el valor de una mujer no se mide por si es más o menos promiscua y sí el trabajo sexual para muchas es un sustento y encuentran allí la retribución económica pero también tenemos que ver el lado del abolicionismo nos habla de que efectivamente es la misma sociedad la que empuja a la mujer la orilla a estar en este trabajo porque a esa mujer le han negado todas las oportunidades el abolicionismo hace un análisis desde lo histórico con una perspectiva de clase, género y raza y nos habla de que la mujer que ejerce este trabajo sexual como la prostitución lo hace por una desigualdad que existe en todo nuestro entorno y de ese trato medio que se tiene a las mujeres las ven como ciudadanas de segunda en cierta medida también podríamos estar viendo el aspecto general y no el individual de que todos conocemos a una persona que lo hace por total decisión y convicción y que tal vez no se encuentre en estado de extrema pobreza no sea una migrante no sea una desplazada pero lo que sí es cierto es que en muchas ocasiones este trabajo es un privilegio para el hombre en el cual la mujer no tiene la forma de tener un consentimiento con estos clientes y se aprovechan de su estado para poder hacer y deshacer con la mujer porque hay un gran porcentaje de mujeres en la prostitución que está en la calle hacen parte de prostíbulos cuyo proxeneta es un hombre y no cualquiera un cisgénero heterosexual y blanco muchas veces es así pero yo considero que cuando ya es un trabajo sexual considerado de esta manera no es que se explote el cuerpo de la mujer pero sí me parece un poco injusto que las mujeres que entraron en este negocio porque no tenían otra opción ahora tengan que pagarle impuestos al estado que ahora tienen que darle una retribución de su dinero ya se lo tienen que dar a un proxeneta y ahora también tienen que hacerlo con el estado y es que este trabajo no es para nada fácil por un lado toda esta presión social toda esta culpa y por el otro lado también la parte física esto también va para las mismas webcamers su cuerpo como tal es el que se ve afectado y ojo de esto estamos hablando cuando no se tiene otra opción no está hecho por una elección su vulva su vagina quedan hinchadas después de un acto o de muchos actos porque sí en muchas ocasiones tienen que someterse a aceptar todo lo que el hombre dice es el hombre el que pagó entonces no es tan fácil de decirle al cliente no ya no y por eso digo que también el trabajo de las webcamers es sumamente difícil porque tienen que estar ahí conectadas y entre más dinero les ofrezcan más cosas tienen que hacer entonces si ellas dicen yo no hago esto 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 pues es menos dinero para ellas es como que la persona que está al otro lado de la pantalla o la persona que está en esa habitación es la que tiene la decisión de qué va a hacer esa mujer eso sí es injusto sin embargo en el feminismo hablamos de mi cuerpo mi decisión y como lo he dicho el regular el trabajo sexual no es que todas las mujeres vayan a salir a hacerlo pero sí se busca que las mujeres trabajadoras sexuales tengan un mejor trato y cuando hablamos de libertad sexual estamos hablando de una libre elección no solamente hablamos de que esto se regule para que en lo clandestino no suceda todas estas atrocidades al cuerpo femenino sino también para las mujeres que en verdad no quieren hacer esto puedan tener otras oportunidades distintas porque es que a las putas las matan porque piensan que su vida no vale porque su trabajo es indigno y lastimosamente hoy en día la prostitución se da en ambientes donde la mujer no puede decidir y no tiene consentimiento y ojo a esto estoy hablando de prostitución cuando se decide cuando es por elección incluso sea algo que no te gusta de todas formas lo estás haciendo porque decidiste entrar en este negocio pero no estamos hablando de la explotación sexual ni de la trata de personas que esto es totalmente distinto y de lo que por supuesto no estoy a favor pero si ustedes se preguntan por qué empecé hablando de una cosa y luego terminé hablando de otra es porque el trabajo sexual se deriva en todo esto pornografía webcamers only fans todo esto significa trabajo sexual y en cada uno de estos espacios lo ideal lo que quisiéramos es que las mujeres pudieran poner el límite que todo se dé de manera consensuada si una mujer está en una habitación dos por dos con un hombre que le va a decir que haga algo o que la va a golpear o que va a hacer algo que ella en verdad no quiere ojalá pudieran decidir no porque sabemos que estos hombres de todas formas son muy violentos y que ya pagaron por ello entonces creen que pueden hacer lo que se les dé la gana con el cuerpo femenino y ahí sí estaría entrando en eso del objeto y no no es objeto es sujeto lo que necesita una trabajadora sexual es la protección del estado a sus derechos laborales porque como lo dije antes es la clandestinidad la que se presta a esto vivimos en un país donde la tasa de desempleo es altísima donde hay precariedad laboral generalizada y donde lastimosamente hay personas que siguen viendo esto como algo indigno MEDS en el poco tiempo que llevamos como militando desde el trabajo sexual todas tenemos la finalidad de la despenalización en todo el país creo que lo principal sería eso que sea reconocido que sea una actividad lícita creemos que es importante que esas tres características sean reconocidas en el trabajo sexual que sea libre que sea autónomo que sea independiente a diferencia de la trata de personas o de la prostitución que evidentemente son dos mecanismos que tienen que ser erradicados totalmente en un país que constantemente está violando mujeres está asesinando mujeres el trabajo sexual es trabajo y de ahí no nos pueden negar nuestros derechos negar nuestras resistencias y nuestra lucha volviendo al tema de este señor él dice cosas muy negativas sobre el desnudarse porque está implícito ahí la parte sexual y que todas las personas que ven esto son unos depravados sexuales ahora bien hablemos de otro tipo de trabajos como una trabajadora doméstica ellas también tienen trabajos donde no tienen mucha elección muchos jefes no las tienen en condiciones dignas las llaman a veces y muy pocas tienen un contrato laboral menos prestación de salud pero esas no las vemos mal porque si es un trabajo digno no es dinero fácil entonces ahí es donde decimos al final realmente lo que le molesta es ese trabajo o que ahí existe es el sexo porque hay un montón de trabajos indignos para las mujeres pero por supuesto un trabajo sexual se da en unas condiciones en la mayoría de los casos totalmente rudas y sobre todo en latinoamérica pero también en muchas ocasiones es por los tabús que tenemos acerca del sexo por la gran falta de educación sexual y esta es una discusión que me gustaría seguir hablando que pudiéramos seguir debatiendo por eso los quiero leer en los comentarios pero para cerrar me gustaría creer que nosotros vamos a estar en un mundo donde la mujer tiene total decisión sobre su cuerpo así que mejor no permitamos que otros hombres decidan por nosotras lo que está bien o lo que está mal no siendo más espero les haya gustado mucho este video gracias por verlo hasta el final si lo vieron hasta el final síganme en todas nuestras redes sociales como arrobalamunasoyyo suscríbete dale like dale a la campanita y chao chavito chao tengan lindos y maravillosos días bye agárrate la falda agárrate la falda agárrate la falda